Para quienes aman la vida, para quienes quieren superarse, para quienes necesitan un amigo, para vos que sabes que las distancias no valen, la UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos. A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medioambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedas del país. Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. Reconstruir el mundo que soñamos y es justamente lo que estamos haciendo en momentos en que el COVID-19 paraliza nuestras vidas, nos cambia la forma de hacer las cosas, de relacionarnos con el otro y de hacer todo lo que hacemos en la vida cotidiana. Y para eso, para reconstruir el mundo que soñamos, para pensar el día después de la pandemia, es que tenemos a nuestra compañera Catalina Montenegro, productora, que nos va a acompañar con una entrevista más de estas que estamos haciendo todos los días a las 11 de la mañana por Onda UNED.com, conversando sobre qué podemos hacer para construir un mundo mejor cuando termine esta pandemia. Y precisamente para eso tenemos a nuestra compañera Catalina. Adelante, Cata, contanos con quién estamos el día de hoy. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro espacio. Esperamos que se encuentren muy bien y que sigan todas nuestras entrevistas a través de Onda UNED.com. Ustedes pueden mandarnos sus preguntas a través del chat de la página de Onda UNED.com. Pueden también hacerlo a través del correo Onda UNED, info arroba Onda UNED.com o por WhatsApp 506, código de Costa Rica, 88274091. Y bien, hoy viernes nos acompaña el señor Roberto Ayala. Él es sociólogo de la maestría en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Quien, en conjunto con un colectivo de personas, profesionales, trabajadores, docentes, estudiantes y agrupaciones políticas y sociales, ante esta emergencia hicieron circular un comunicado titulado Las políticas neoliberales atentan contra la salud y el trabajo en medio de la pandemia. Algunos otros sectores, también agrupaciones, se han pronunciado, incluso el Consejo Nacional de Rectores, frente a esta crisis económica que atraviesa nuestro país y que se agudiza por la pandemia del COVID-19. Una demanda de análisis responsable y serio con el fin de tomar medidas que contribuyan al reactivar la economía, a proteger el bienestar de la población. Don Roberto, empecemos por contextualizar las acciones que las distintas instituciones públicas, Caja Costarricense del Seguro Social, ICE, PANAL, MEP y universidades, han dado como respuesta a esta pandemia. Bienvenido. Hola Catalina, hola Sebastián, buenos días a todos y todas, el auditorio, el público, les agradezco la oportunidad, a Onda UNED. Sobre ese primer tema, bueno, ya creo que, bueno, el mismo comunicado que citas, el pronunciamiento que citas, que elaboramos en un grupo, somos bastante claros en el tema de, uno, saludar el trabajo de las y los trabajadores públicos, los servidores públicos, por el trabajo que han desempeñado, y además, fundamentalmente, un aspecto que la crisis sanitaria y económica está en curso a partir de eso, ha dejado muy claro, es la importancia de la institucionalidad pública del país, y el papel que han desempeñado las instituciones que ya mencionaste, pero también los comedores, la distribución de alimentos a los estudiantes de escuelas, en fin, el INSE, el FANAL, la CAJA, los servicios de salud pública del país, yo creo que una de las lecciones fundamentales es la importancia de tener una institucionalidad pública bien financiada y técnicamente eficiente. No es la primera vez que ocurre, en el año, en los años 2008, 2009, la banca pública del país desempeñó un papel muy importante en impedir que la crisis económica internacional de aquellos años, en su momento más duro, digamos, más agudo, golpear intensamente a la sociedad y la economía y al Estado. Entonces, hay que decir que la institucionalidad pública del país ha desempeñado esta inestimable función a pesar de cargar sobre sus hombros 30 años de desocabamiento, de desfinanciamiento provocado por las políticas neoliberales. No me quiero extender demasiado en este punto porque ya se ha dicho varias veces, pero hay que subrayarlo, ¿no? Tal vez la primera gran lección de esta situación, así como lo fue en el año 2009 la banca pública, es que las políticas económicas neoliberales, que no son solo políticas económicas, sino que buscan provocar una reestructuración social en profundidad, cambiando la estructura social, aumentando la desigualdad, la concentración de la riqueza y también provocando cambios culturales y de mentalidad en la subjetividad, imponiendo una concepción del mundo individualista, insolidaria, donde impera el sálvese quien pueda y donde se impone la ley de la selva, donde sobreviven los más fuertes a costa de los más débiles, etcétera, todo esto es puesto de relieve en primera instancia por la situación que estamos atravesando. Muy bien. Algunos tipos de medidas han propuesto los distintos sectores. Tenemos, por un lado, proyectos de ley como, por ejemplo, la ley de moratoria de pago a créditos ante la emergencia sanitaria COVID-19, o la ley de sustención de pagos hipotecarios y prendarios, así como la ley de moratoria y desahucios judiciales y administrativos. Los proyectos de ley no son leyes aún. También hay otro sector que ha propuesto un proyecto de ley de contribución solidaria de los funcionarios públicos. Y ayer, precisamente, se escuchó una propuesta por parte del ministro de Hacienda que luego también fue, digamos, replicada por los demás miembros del gabinete y el presidente de la república negando esta propuesta que se refería a tocar los salarios de las personas quienes ganaban más de 500 mil colones. Entonces, hay muchas propuestas, pero quisiera nos refiriéramos a las que tienen que ver con los salarios del sector público y que concluyamos esta entrevista pensando en otros escenarios y otras formas también de resolver esta crisis. Pero, don Roberto, ¿cuáles podrían ser los efectos de estas propuestas abocadas a la reducción de salarios en un sector específico de la población costarricense? Bueno, para ser breves, habría que decir que no contentos con el largo periodo de casi tres décadas en el cual una sucesiva aplicación de medidas neoliberales ha venido socavando la capacidad del Estado, y eso quiere decir de la sociedad para hacerse cargo de sus problemas, potenciar el crecimiento económico, generar bienestar, etcétera, etcétera. No contentos con eso. No contentos con ya haber socavado suficientemente la institucionalidad pública, el financiamiento de la educación pública. Eso sería todo un tema para un programa de cómo se ha deteriorado la educación pública, sobre todo primaria y secundaria en este país, obligando a sectores de clase media a migrar forzosamente hacia el sector privado en la búsqueda de la ilusión de que la educación privada es mejor. Es todo un tema. Pero también la salud, la seguridad social, etcétera, etcétera. Sino que ahora se intenta aprovechar la crisis sanitaria para utilizar la oportunidad para darle un golpe, digamos, cualitativo a el salario, las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y de los sectores populares, hombres y mujeres. Entonces, lo que se plantea, lo que hace es mención, Catalina, de la propuesta que ha circulado en los últimos días y que era algo que se veía venir de reducir el salario de los trabajadores y trabajadoras del Estado, viene precedido por una brutal campaña de despidos, de reducción de salarios y de deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores del sector privado. Algo que no podemos aceptar, que resulta inaceptable, ¿no? Inaceptable y que pone de relieve la tremenda irracionalidad del mundo económico y social en el que vivimos. Sería muy largo de explicar, pero hay un efecto en el mundo en el que vivimos de estar inmersos en la lógica de lo establecido y la incapacidad para pensar más allá de esa lógica. Hay una crisis económica impulsada, agravada, no creada, agravada, la crisis sanitaria y la reacción de los empresarios es despedir gente y reducir salarios. Si viviéramos en un mundo diferente, un mundo donde la solidaridad fuese social, fuese los vínculos solidarios, fuese un elemento decisivo, nuestra principal preocupación hoy debiera ser garantizar el sustento básico de todas las personas y todas las familias en este país, ¿no? Es decir, es impresionante que su pretexto de caída de las ganancias, ¿no? Se permita que arrojar a familias enteras a una situación de desesperación sin recursos para poder atender sus necesidades básicas en el marco de una crisis sanitaria. Entonces, para no darle muchas vueltas al asunto, la realidad es que hay un intento de parte del empresariado más concentrado, de los grandes capitales y grupos económicos, respaldados por la derecha política, ideológica, por la nación, el diario La Nación, y por el gobierno, de cargar sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores populares el pago de la crisis. Es decir, que la pregunta que nos tenemos que colocar hoy es ¿quién va a pagar el precio de la crisis? Entonces, bueno, yo creo que hay una serie de medidas que se han propuesto para contrarrestar esto, pero creo que lo dejo para un segmento posterior, pero acá lo que habría que decir fundamentalmente es que el intento de, o no el intento, lo que ya se está haciendo de arrojar a la incertidumbre, la inseguridad económica y social en medio de una crisis sanitaria a una enorme cantidad de trabajadores, trabajadoras y sus familias es una actitud realmente condenable, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Ya lo están haciendo en el sector privado y ahora lo quieren hacer en el sector público. La propuesta del ministro de Hacienda de imponer un impuesto solidario, llamado solidario, de 5% de los ingresos a los trabajadores del Estado, no solo es absurda, ¿no? No solo es absurda, no solo es insensible, sino que además estorpe económicamente, porque atenta contra la capacidad de consumo y socava la demanda, ¿no? Entonces está generando un problema descomunal a futuro. La crisis sanitaria, por ese camino, con las políticas que está implementando el gobierno, no ahora con la crisis sanitaria, sino desde que llegó al ejercicio como tal, con la señora Rocío Aguilar, todo el plan económico, es un plan económico contractivo que está generando un problema inexistente, es una crisis autoinfligida, provocada por la enorme evasión social. Pero bueno, la señora Aguilar es parte del grupo social que evade, ¿no? Yo no puedo evadir, usted no puede evadir, Sebastián no puede evadir, los trabajadores no podemos evadir, pero el gobierno lo dirigen los evasores y los ilusores, o sea, la gente que hace las políticas y las leyes que permiten una evasión del 8% del PIB, que viene a ser algo así como 4.500 millones de dólares cada año. Esa es la razón de la crisis en que estamos fiscal sumida, que alimenta la deuda, y que ahora, como dicen los economistas de la nación, la crisis sanitaria encuentra al país en una situación fiscal y económica general muy mala, pero que ha sido provocada por las políticas que han apoyado esos economistas liberales de la nación, y de los gremios empresariales. Entonces, el punto es que no podemos aceptar esa reducción del salario de los trabajadores del Estado, así como no aceptamos y repudiamos la reducción de los salarios de los trabajadores del sector privado y los despidos. Más adelante, te puedo plantear algunas ideas que formulamos en el pronunciamiento sobre cómo enfrentar esa situación. Excelente, sí. Precisamente quisiera que retomáramos esta propuesta que usted nos hace de pensar más allá de lo establecido y de avanzar sin dejar a nadie atrás, asegurar el bienestar de toda la ciudadanía. Esto no es un asunto de derechos del sector público contra derechos del sector privado, es un asunto de políticas de Estado frente a una crisis. Y sí quisiera que justamente habláramos de otras opciones. Por ejemplo, ayer conversábamos en otro espacio la posibilidad de suspender la deuda externa, el pago de la deuda, el tema de evasores a los pagos, incluso a la misma caja costarricense del Seguro Social, que están subrayando la necesidad de reconocer que en estas iniciativas de bajarle los salarios al sector público se incluyen los trabajadores que están en este momento dándole la cara, la mano y el cuerpo a esta gran crisis que son los trabajadores del sector salud. Entonces, quisiera que pudiésemos así finalizar este espacio conversando sobre otras alternativas, otras maneras de abordar el tema de la crisis. Bueno, esta discusión no comienza ahora con la crisis sanitaria. Es una discusión, un debate que hemos tenido durante años, planteando la necesidad, uno de abandonar, de que se abandonen las políticas neoliberales que desde hace casi 30 años vienen socavando la estructura social, incrementando la desigualdad social, la concentración de la riqueza, ¿no? Y que nos han llevado, estas políticas nos han llevado, no con el actual gobierno, los gobiernos del PAC, de liberación, de la unidad, y que nos han llevado a una situación de 12, más de 12% de desempleo, una cantidad similar de subempleo, y 45% de trabajo informal. Es una tragedia social, ¿no? El país se ha vuelto, se ha tornado en los últimos 15, 20 años, tremendamente desigual, ¿no? Pero eso no es prioridad para los economistas de los distintos gobiernos, ni de los economistas liberales de la nación, o de las cámaras empresariales. Están más preocupados con un incremento de 1 o 2% de la inflación, ¿no? Que con el hecho de que hay 300.000 personas sin empleo en este país. Antes de la crisis sanitaria, había 300.000 personas sin empleo. Una cantidad similar en subempleo y la ya mencionada informalidad de 45%. Después de esta crisis sanitaria y con la devastación económica que están provocando, que van a provocar con las medidas económicas que están implementando, el desempleo va a pegar un salto, la pobreza, la desigualdad, la brecha entre el 1 o 2% más rico de esta sociedad que concentra buena parte de la riqueza y el ingreso, y el resto de la población. Porque no es solamente los últimos quintiles, el 40% más pobre de la sociedad, que es pobre desde el punto de vista de las necesidades básicas, sino todos aquellos sectores llamados de clase media, asalariada o pequeña y mediana propietaria, pequeños propietarios, que están pagando un alto precio desde que se comenzó a implementar el plan económico del actual gobierno, y que todo eso se va a ver agudizado como producto de las políticas económicas que se están, las medidas económicas que se están tomando. Con el tema de la crisis sanitaria nos pasa algo similar que con las catástrofes llamadas naturales, que insistimos, desde las ciencias sociales se insiste en el tema de que los efectos humanos y sociales de las catástrofes naturales son en realidad producto de medidas sociales, de las políticas económicas. Es decir, es como cuando un huracán pasa por el Caribe y deja cuatro muertos en Cuba o en Miami y deja 300 en Haití. Pero volviendo al punto, el tema es que no solamente, no solo se trata de cuestionar las medidas económicas que el gobierno, los empresarios y el periódico La Nación promueven, por ejemplo, hoy el editorial de La Nación insiste otra vez en la necesidad de reducirle el salario a los y las trabajadoras, sino de plantear alternativas. Brevemente, te puedo comentar lo siguiente. Bueno, hay distintos grupos planteando opciones, algunas son muy interesantes, ha habido artículos firmados colectivamente, uno de ellos es el nuestro. También he visto, por ejemplo, que el diputado Villalta ha hecho una serie de propuestas, muchas de ellas son útiles y necesarias, pero en nuestra opinión, en nuestra opinión, los firmantes del pronunciamiento que mencionabas hace un momento y nosotros que lo impulsamos como Grupo Socialismo y Libertad, opinamos que no basta con esas propuestas. Son necesarias y útiles, me refiero a las que ha formulado centralmente el diputado Villalta, que son necesarias y útiles, repito, pero se requieren otras medidas más profundas para generar una situación de contención de los efectos sociales de la crisis sanitaria. Algunas de esas medidas que nosotros respaldamos y que llamamos a discutir, algunas de ellas son muy importantes, son básicas, como por ejemplo, se ha comenzado, se ha tomado la medida de mercantilizar, un primer paso en el sentido de mercantilizar las pruebas de diagnóstico, por ejemplo. Es escandaloso que en medio de una crisis sanitaria con efectos masivos, el gobierno dé un paso para, en el sentido de mercantilizar, las pruebas de diagnóstico. En otros países se han tomado medidas distintas, como por ejemplo, intervenir el sector privado y colocarlo al servicio de las necesidades públicas y sociales. En cambio, el gobierno de la República toma una medida de mercantilizar. Por ahí salía, no sé si la información está confirmada, pero salía un dato de que las pruebas de diagnóstico serían dos y el costo sería 120.000 colones, 60.000 cada una. Estamos hablando de 200 dólares que las personas requerirían para hacerse la prueba en el sector privado. Y eso introduce otro elemento odioso de inequidad, de desigualdad, de elitismo en el problema de la salud, porque algunas personas tendrían acceso, la gran mayoría de la población no tendría acceso a esto. Otra medida importante que habría que hacer es exigir a nivel internacional la suspensión del pago de las patentes vinculadas con los medicamentos antipandémicos. Acá hay un problema fundamental. El gobierno del Estado, de la nación, el gobierno, tiene una responsabilidad con la población y además esa responsabilidad no es solo hacia adentro, sino hacia afuera. El gobierno de este país, de la República, de la nación, debería asumir el papel de promotor de una campaña internacional en varios frentes. Una de ellas sería no solo la liberación de las tecnologías vinculadas con el combate gratuita, solidaria, con el combate, para el combate de la crisis sanitaria, sino un elemento puntual. Suspender el pago, repito, suspender el pago de las patentes vinculadas con los medicamentos antipandémicos. Un tercer elemento que se ha estado discutiendo desde la semana pasada es el tema de la deuda externa. Tanto fue el clamor a nivel internacional con el tema de la deuda externa que hace dos o tres días los representantes oficiales del FMI y del Banco Mundial salieron a la palestra a decir que, a respaldar la propuesta, a formular la propuesta de una suspensión de los pagos, un congelamiento de los pagos de la deuda externa. Y alguna gente corre a aplaudir y a sumarse a eso, ¿no? Por ahí vi un pronunciamiento, en fin, ha habido varios pronunciamientos. A nosotros nos parece que no basta con la suspensión, congelamiento del pago de la deuda. Hay que entender de qué estamos hablando. Cuando se habla de suspensión, congelamiento, estamos diciendo que los países, las sociedades, pueden dejar de pagar por unos cuantos meses, pero acto seguido tienen que ponerse al día más adelante. Si consideramos que el costo de intervenir sobre la crisis sanitaria, más los efectos económicos de la misma, van a debilitar considerablemente las finanzas de los estados y las sociedades, ¿no? La suspensión, congelamiento del pago de la deuda externa no es una solución. Al contrario, es patear la pelota para adelante y generar un problema mayúsculo. Yo creo que los movimientos sociales, los sindicatos, las fuerzas sociales de los sectores populares en este país deberían estructurar una campaña para exigirle al gobierno de la república que encabece una campaña internacional en el sentido de exigir, no la suspensión de los pagos, ¿no? Es decir, en primera instancia una suspensión de los pagos, sin duda alguna, ¿no? No pagar la deuda por lo que resta del año. Pero además habría que plantear la creación de un movimiento internacional, gubernamental o no, gubernamental o no, que exigiera no solo la suspensión por lo que resta del año de los pagos, sino que exigiera una reestructuración, renegociación de la deuda, que aparte de auditarla y ver qué parte es legítima y qué parte es producto de fraudes, contable de los bancos en colusión con élites locales, ¿no? Aparte de auditarla, pero además de suspender y exigir una renegociación, una reestructuración que redujera significativamente, ¿no? Esos pagos, digo, por no decir, simple y sencillamente condonar esa deuda a los países más pobres, por lo menos a los países más pobres habría que condonar esa deuda, buena parte de los países de África o casi todos los países africanos y buena parte de los países de América Latina, habría que sencillamente condonarla y en algunos otros casos simple y sencillamente reestructurar y renegociar esa deuda a fin de reducir significativamente, porque hay que tomar en cuenta, todos estos temas son complejos, no son sencillos, pero hay que tomar en cuenta de que el tema de la deuda viene desde los años, comienzos de los años 80, tenemos 40 años lidiando con este problema de la deuda y todo el mundo sabe que lo que se ha pagado en 40 años dobla 4, 5, 6, 7 veces el monto original y principal de la deuda. Es una deuda externa que se ha calificado como eterna, porque se retroalimenta a sí misma con las sucesivas negociaciones y el juego de los intereses. Este asunto de la deuda es un cepo, es un cepo, es una trampa que es el principal mecanismo utilizado por los países capitalistas avanzados, los países metropolitanos centrales para extraer riqueza de los países periféricos. Este problema de la deuda es un problema complicado, no ahora en el tema de la crisis sanitaria, sino para la vida normal de estas sociedades, pero en el marco de la crisis sanitaria se agudiza porque los costos de combatir la crisis sanitaria más los efectos posteriores sociales van a ser devastadores. Entonces ha llegado el punto de decir basta con este tema de la deuda. Buena parte de la deuda es ilegítima, se pagó 4, 5, 6 veces en los últimos 40 años, ha llegado el momento de simple y sencillamente imponer una reducción absoluta o incluso simple y sencillamente dejar de pagar esa deuda. Y si no es posible negociarlo, entonces hay que hacerlo unilateralmente. Yo tengo unas cuantas propuestas que me gustaría mencionar rápidamente, que son por ejemplo, con respecto a los recursos y mecanismos que tiene el Estado costarricense. Uno, utilizar las reservas del Banco Central para financiar los costos de combatir la crisis. No se entiende por qué el Estado tiene que endeudarse o tiene que pensar en reducción de salarios cuando tiene más de 8 mil millones de dólares en reservas en el Banco Central. No se entiende y nadie le explica al país por qué el gobierno no utiliza las reservas, parte de las reservas, 10, 15, 20 por ciento, lo que haga falta, para enfrentar el problema de la crisis sanitaria. Hay que, como se ha dicho ya, suspender, yo diría abolir la regla fiscal, pero como mínimo suspender la regla fiscal por los próximos dos años para que el Estado tenga recursos suficientes para enfrentar la crisis sanitaria. Y finalmente, finalmente, en esta situación se ha puesto de relieve, comenzamos hablando de la importancia de una institucionalidad pública robusta, bien financiada y técnicamente eficiente, pero en estas circunstancias, en esta coyuntura, se pone del todo de relieve un tema que había entrado en la agenda de discusión colectiva en los últimos meses, que es, en el último par de años, que es, uno, el registro de accionistas. Para enfrentar no solo la crisis sanitaria, sino los efectos económicos de la crisis y toda la situación general del país, de crisis fiscal, deuda, creciente, etc., necesitamos una reforma tributaria, un impuesto solidario que permita reunir fondos para financiar subsidios, un ingreso básico universal para todas aquellas personas que pierden el trabajo en esta situación para el sector más pobre de la sociedad y para los trabajadores informales. Y ese impuesto, ahí sí, solidario, debe ir en función de una reforma tributaria progresiva a los más ricos, aquellos que han acumulado grandes riquezas y patrimonio, aquellos que viven de rentas, las grandes empresas y los bancos, es de allí, de los más ricos, de los que han acumulado un gran capital y patrimonio producido por los trabajadores y en las condiciones sociales que dispone toda la sociedad, aquellos que más se han beneficiado son los que deben contribuir. Por tanto, un impuesto progresivo a los grandes capitales y patrimonios, a las grandes rentas, a los bancos privados y a las grandes corporaciones, esas corporaciones que dicen tener cero ganancias y que no tributan. Me explico, repito, estamos viviendo en un país con una evasión fiscal del 8%, que son más de 4 mil millones de dólares al año. Esa es la gente que debe aportar riqueza. En una situación como la que estamos viviendo, hay que cambiar la lógica con que funciona la sociedad. Esta sociedad no puede seguir funcionando con la lógica subordinada a la lógica del mercado y de la persecución de la ganancia. Hay que cambiar la lógica por una lógica solidaria. Me explico. Una lógica en la cual el conjunto de la sociedad le exige a los más ricos que han acumulado su patrimonio con el trabajo de la sociedad y las condiciones que esa sociedad les dispusieron para que en este momento esos recursos sirvan para, y por eso es fundamental, y con esto termino, por eso es fundamental el tema del registro de accionistas y el tema del registro de accionistas y del secreto bancario. Levantar el secreto bancario y tener un verdadero registro de accionistas es fundamental para poder avanzar en la legislación de un impuesto progresivo a las grandes fortunas, a los rentistas y a los grandes patrimonios. Entre ellas, por ejemplo, un impuesto solidario a todos aquellos que tengan residencias de más de 300 o 400 mil dólares. Hay gente en este país que tributa muy poco por su lujoso estilo de vida y es el momento de que le devuelvan algo a esta sociedad que les ofreció condiciones para acumular esos patrimonios. Gracias. Don Roberto, gracias por ayudarnos en el ejercicio de repensar, reconstruir el mundo que soñamos. Sin duda, un análisis responsable y serio con el fin de tomar medidas que contribuyan a contener la recesión, reactivar la economía, proteger el bienestar de la población. Una oportunidad para repensarnos desde muchas aristas y muchas perspectivas. Así que a ustedes que nos escucharon a través de Onda UNED, les invitamos a seguir en sintonía de nuestras entrevistas. El próximo lunes entrevistaremos a la señora Lisset Brenes. Ella es investigadora, doctora en ciencias económicas y empresariales y promotora de innovación UNED. Hablaremos un poco sobre el tema de toma de decisiones en tiempos exponenciales. Definitivamente para nosotros en Onda UNED, este es un espacio donde también queremos escucharles a ustedes, así que les volvemos a dar nuestro correo electrónico, info arroba ondauned.com. Gracias a Roberto Ayala, sociólogo de la maestría en sociología de la Universidad de Costa Rica, a Sebastián Fourniet en el control técnico y a ustedes por estar con nosotros a través de... Piden favor, solo para recordarle a la audiencia que pueden suscribir, bueno, leer, tomar conocimiento y suscribir el comunicado, el pronunciamiento en la página de Surcos Digital. Los invito a que lean el pronunciamiento y si comparten el criterio, que lo suscriban. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días y esperamos que ustedes se encuentren bien y sigan en sus casas cuidándose. Gracias. Bueno, terminamos así. Entonces, una transmisión más de Onda UNED. Gracias, Cata, por acompañarnos. Y como lo hace todas las mañanas, todos los lunes, martes, jueves y viernes a las 11 de la mañana. Y les recordamos también que Onda UNED está coproduciendo con el Ministerio de Educación Pública, también en la banda de las tardes del Ministerio de Educación Pública, que se transmite a las 3 de la tarde por SINART, Costa Rica Televisión. Así que para que también la sintonicen sus muchachos, muchachas, niños, niñas, que están pues ahora no pudiendo ir a estudiar a sus colegios, a sus centros de estudio. A seguir en casa, a seguir las indicaciones del Ministerio de Salud. Y así nos despedimos y nos vemos, nos escuchamos el lunes. Chao. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por Onda UNED.com Onda UNED, acortando distancias.